Hola, hola a todos nuestros amigos del Scooby canal Les damos la más cordial bienvenida El día de hoy tenemos una invitada de honor Les presento a Alondra Alondra, bienvenida Gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Alondra, déjenles platico algo de ti Alondra para que te conozcan Ella es porrista y también es instructora de HIIT De todo eso nos va a platicar en unos momentos más Porque el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar del tema Del ejercicio, del tema del deporte En lo que vienen a ser precisamente estos tiempos de pandemia De COVID, ¿verdad? Unos tiempos muy duros Entonces, pues bueno, qué mejor que una experta en el área Para que nos platique su propia experiencia No, vaya que sí, la verdad Porque pues estamos de acuerdo que ahorita El deporte es un tema súper importante Más en estos tiempos Creo que con todo lo de la pandemia Con todo lo del COVID Se ha recalcado todavía un poquito más de importancia De practicar esto, ¿verdad? Vamos, y no caer precisamente En el sedentarismo Y todas esas situaciones que ha conllevado Y pues aparte los medios por los que se ha estado también manejando Trabajando todo esto desde la pandemia También dificulta un poquito más Entonces lo importante es Pues eso, en verdad, más que nada Poder seguirlo practicando y llevar a cabo Un poquito activo Ay, disculpa, tu cabellito Eso, eso Para que quede el micro más Para poder escucharme Claro Gracias, gracias Ay, disculpa No, no Bueno, de todo esto vamos a hablar ahorita, mi Alondra Nada más que aquí tengo Siempre se me olvida Siempre se me pasa Es más Mándalos tú ¿Quién nos pidió saludos? Vamos a mandar saludos a Noelia De la Escuela de Odontología De Cuarto A Saludos, Noelia Saludos, saludos, Noelia Que esperamos que estés muy bien Ella también es una escubifana Bueno Pues mi Alondra Arrancamos Muy bien Primera pregunta Claro que sí Adelante, adelante ¿Cómo están sobreviviendo los gimnasios en esta época de pandemia? Híjole La verdad yo creo que Es un tema de discusión esto Y Bueno Hemos visto que esta pandemia ha afectado todo O sea, desde los aspectos Emocionales Económicos Inclusive, pues Más para allá Sin embargo Ahorita hay que pensar Yo creo que en la subsistencia De poder seguir practicando el deporte Y pues los gimnasios ¿Verdad? En este tiempo En estos momentos que están cerrados Que tienen que sobre existir Y también O sea, durante Ahorita la pandemia Y también después de la pandemia Ahorita, por ejemplo Pues estamos En Semáforo Rojo Todo se ha cerrado Clubes Centros deportivos Etcétera Entonces Pues Válgame Yo creo que Se les ha visto duro Para los dueños de todo esto Inclusive también para Uno como deportista También ha pegado En ese aspecto muy fuerte Pero Bueno Ahora sí De la creatividad Ya de cada De cada dueño De cada persona O de cada institución También Por ejemplo Hay muchas competencias Que por ahorita Se cancelaron Tanto nacionales Internacionales Entonces Está complicado Ahorita pues Sabemos que todas las áreas También recreativas Están cerradas No podemos Aprovecharlas Válgame así Como De gimnasios Este Inclusive el parque Todo eso El parque Es cierto Entonces Este Para que ellos Existan O se estén llevando A cabo todavía Pues se han inventado Distintas estrategias La verdad Aquí ahora sí Yo creo que Depende de la creatividad De cada disciplina Y de cada gimnasio Ajá Que se tienen que Pues idear Para que todo esto Siga creciendo Y también Seguir Con la importancia De que tenemos Que practicar deporte O sea Hemos visto las ventajas Y más sobre Este virus También de fortalecer Nuestro sistema inmundo Porque pues Realmente En lo que nos pegas En las vías respiratorias Entre otras cosas Entre otras cosas Pero Por ejemplo Bueno Yo me he fijado Las carreras De Este De 4K Los maratones 5K Todo eso Pues se cancelaron Y era algo muy importante Que ya pegaba en México Y la gente era Va a haber una carrera Y muchísima gente Acudía Muchísima gente Se inscribía Las competencias Se han tenido Que implementar De manera online Virtual Ya sea En una caminadora O en una bici estática Fija Y en la casa También Por ejemplo Inclusive Hay competencias En las internacionales Por ejemplo En mi ámbito Que es Porras Más que nada También Pues ya Ahorita no se puede ¿Verdad? Realmente Como antes Sigamos en vivo Y todo Y nos presentamos Todo el equipo Porque bueno Son deportes de contacto Realmente Claro Entonces Implementaron También una idea De que se mandara Online Un video Como si tú ya Estuvieras en vivo Y dado a eso Varios profesionistas Profesionales De ese ámbito Te evaluaban Y te calificaban También es algo Que se puede hacer Con la subsistencia De todo esto Y poder seguir Llevando a cabo Pues una vida activa Porque pues es importante El ejercicio moderado En estos tiempos Porque ya si lo sobrecargamos Nuestro cuerpo De ese ejercicio También está la desventaja De que nos baja El sistema inmune Entonces ahorita Tenemos que practicar Ejercicio moderado Entonces Este Moderado Si, si, si Moderado Porque si hacemos Mucho ejercicio Entonces baja el sistema Y pues lo que queremos Es al contrario ¿Verdad? Fortalecernos Bueno Miren Vamos a saludar Aquí tenemos Presente A Aldo Aldo ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Aldo que Que viene Acompañando A Alondra ¿Tú haces ejercicio? Sí Empecé a hacer ejercicio ¿Y qué tal? Este Pues nada También la pandemia Afectó Porque cerraron El gimnasio Donde iba Se ha dicho Abrieron Pero nos pedían guantes Nos pedían cubrebocas Sí Antes de entrar Sanitizar las manos Una serie de requisitos Hay que también pensar en eso En la reapertura de estos Pues va a empezar paulatinamente ¿Verdad? Este A lo mejor Ya de acuerdo a instalaciones Puede ser un 25 Un 35% Y pues obviamente Llevando todos los filtros De sanidad a cabo Desde el uso de cubrebocas Los guantes Como mencionaba Este La sanitización Con spray Del gel antibacterial Desde que entras La toma de temperatura Todo eso Para poder ingresar Y obviamente Todo con su debida distancia Ahora sí Claro Claro Alondra Otra pregunta Una pregunta Obligada Obligada Instructora de HIIT ¿Qué es el HIIT? El HIIT Excelente pregunta Para nuestros compañeros Este Yo en lo personal No Desconozco ¿Verdad? Que sea el HIIT Muchas de nuestras suscriptoras Practican ejercicio No sé Es un ejercicio ¿Se recomienda para damas? Para caballeros Este ¿En qué edades? Se recomienda En todas las edades Indistintamente del género Del sexo Este El HIIT Es un deporte De alta intensidad En tiempos Cortos Pueden variar Desde los 30 minutos Hasta los 4 minutos Intensivamente Con periodos de descanso Muy cortos Breves Por ejemplo No sé si conozcas O hayas escuchado Lo que es una tabata Eso nos ayuda A marcar mucho Los tiempos La tabata Consta de tiempos activos Y tiempos pasivos Tiempo activo Ya depende de la intensidad También hay que saber Llevar De niveles Por lo general Todo el mundo Hemos escuchado Del HIIT O del CrossFit ¿Verdad? Casi del CrossFit Sí Del CrossFit Sí he escuchado Y casi del HIIT No se habla Pero también tiene Sus niveles Como todo deporte Empezamos por Principiantes Intermedios Hasta llegar avanzados Ya sea que trabajemos Con nuestro propio peso Ajá Hasta que podamos Ya meterle Un poquito de pesas Discos Entre otras cosas Ah ok Entonces Si utilizan Vamos Artículos de gimnasio Sí También se utiliza Ok Este Yo en su momento Pues daba clases En el Taekwondo Victoria Saludos a A Memo Herrera Y a toda la pandilla Saludos De Taekwondo Victoria Este Y bueno Ahí Los muchachos Se ejercitaban Con su propio peso En el combate En la patada En los ejercicios De calentamiento Sí no Y o sea Es un deporte Lo puedes ya Practicar Desde la manera amateur Hasta la manera profesional También es un deporte intenso También se trabaja Aunque sea con tu propio peso También se trabaja muchísimo Físicamente Sí 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 Ok Muy bien Eso hay que recalcar Muy importante Otra pregunta para ti Este Como deportista Claro ¿Qué opinas Del sedentarismo Que están viviendo Algunos de nuestros jóvenes En esta época De COVID? Ay no Está Está horrible La verdad Porque yo pienso Que ya desde el hecho De estar en tu casa Y a lo mejor Y restringirte Muchísimas actividades Que en tu día Hacías O cotidianamente Practicabas Ya está complicado Incluso yo creo que Hasta en el aspecto emocional Pega Realmente Aquí lo importante Es realmente Aunque estés en tu casa Decir Vamos a activarnos Ok Se puede activar Uno hasta 30 minutos al día No es mucho Te digo El ejercicio debería De ser moderado En estos momentos Por ejemplo También se puede Estar con la idea De De salir A Allá la cuadra A la loma A dar una vuelta Ya sea trotando O corriendo Realmente Hay que ahorita Enfocarnos En uno de los aspectos De nuestra salud Aquí ya me están Dijando la siguiente Pregunta Para que te sigas Por esa línea Los ejercicios En casa hoy Ah excelente Los ejercicios En casa Entonces El sedentarismo De nuestros jóvenes Con ejercicios En casa Se puede Combatir Sí Claro que sí Yo creo que Bueno el deporte Trae consigo Muchísimas cosas Entre ellas Estar más Anímico Más Tener más energía En tu día Entonces practicarlo Es muy importante Y no necesitamos De un gimnasio Precisamente Que obviamente A lo mejor Y no es el mismo impacto O no es lo Que estamos acostumbrados Claro Pero sin embargo Se puede practicar En un espacio Obviamente a veces También en una vivienda Puede ser Dices Ah caray ¿Dónde me pongo? En un pedacito Que tú Que pases ¿A gusto? ¿Como esta mesa O más grande? Un poquito más grande O sea donde tú puedas Acostarte Sí A tal Para hacer flexiones Exactamente Podemos practicar Desde sentadillas Abdominales Lagartijas Ahí ponernos Mismo estéticamente A trotar O sea Se pueden Hay un sinfín De ejercicios Ok Entonces miren No hay No hay Escusa Escusa A nuestros Scooby fans Hay que hacer Un poco de ejercicio ¿Tú haces algo En tu casa ahora? En mi caso no Tampoco Y lo que estoy escuchando Que pues tiene toda la razón Podríamos hacer Podríamos hacer Ejercicio en casa En casa Mi chiste Aquí es activarnos Activarnos Yo de joven Tenía mi Pero era mi terapia De locos Oigan Cuando estaba en la prepa Me compraron Me compró mi jefe Un costal de box Y lo rellené De acerrín Entonces pasaba Algo en la familia Y yo me encabronaba Y con el costal Con el costal Machín Media hora Una hora Y ya Termina bien pajita ¿No? Sí, sí, sí Y es lo que Y sí es cierto Era un espacio Muy pequeño Era un rinconcito O sea Donde tenía yo mi costal Ahora todos los beneficios Que causan el porte Lo acabas de mencionar Entre uno de ellos Es por ejemplo Disminuir el coraje Disminuir la ansiedad Todo eso también Te ayuda en tus niveles De dopamina Para que tú estés más Más enérgico Más enérgico Sí, entonces todo eso La verdad Hay un sinfín de ventajas Definitivamente Ahorita que mencionaste La dopamina Para nuestros compañeros Suscriptores Únicamente seleccioné Tres De las muchas Muchas sustancias Muchos neuroquímicos Muchos neurotransmisores ¿Verdad? Que se activan con el ejercicio Tenemos dopamina La dopamina Va a ser buena Para Es como un terreno fértil Para los estados De ánimo De alegría De felicidad Incrementa incluso El apetito sexual Te ayuda En la circulación Definitivamente Y ayuda Bastante A estabilizar Las emociones Sí Aquí es como una vacuna Todo en deporte Contra la ansiedad Y la depresión Era una vacuna Precisamente En mi caso Con mi costal de box Porque Me ayudaba A equilibrar Pues las emociones También por ejemplo Bueno Esta es una idea Por ejemplo Pueden agarrar Latas de O botes De 100 De los de 600 O lo que tomen Rellenarlos de arena Con arenita Y crear tus propias También Pesas en casa O ya Sea de litro Los botes O algo así También se puede Y es muy Y la razón de 20 Litro Se las está poniendo Muy fácil Alondra Tenemos otra La noradrenalina La noradrenalina También se libera En el ejercicio Interviene directamente En nuestros procesos De aprendizaje Y en el intercambio De lo que vienen a ser Las zonas cerebrales De la memoria Hacia el neocórtex Y por lo tanto Andamos en un estado De alerta Más Más Activos Más atentos A lo que estamos haciendo Y produce pues Entre otras cosas Que el aprendizaje A lo mejor Yo estoy estudiando El guión Del escubicanal Y lo estudio Después de hacer ejercicio Entonces este Probablemente Se le atague Si pudiera tener Mayor retención Y fíjate Hay un detalle Incurioso La noradrenalina También interviene Directamente En lo que es La lectura corporal De nuestros semejantes A ver Eso me interesa Eso te interesa Padre Todos venimos Con un código Genético De supervivencia En el cual Interpretamos Las señales De las personas Que tenemos A nuestro alrededor Entonces la noradrenalina Nos hace ser Un tanto más Sagaces Más perceptivos De las personas Con las que nos rodeamos Ustedes las damas Lo tienen muy desarrollado Dichosa de paso Les llaman Hasta el sexto sentido Así que dicen No es que las damas Son muy Intuitivas ¿Verdad? Las damas son Muy intuitivas O tienen su sexto sentido Sí Es entre otras cosas Por eso Bueno Y finalmente La adrenalina Esta nos lleva A estados De alerta La adrenalina ¿Verdad? Entonces cuando La adrenalina Se suelta En lo que viene a ser Nuestro torrente sanguíneo Nuestra Inervación Interna Pues bueno ¿Qué pasa? Que se aglutinan Los brazos Las piernas Para prepararnos Para la lucha Para la huida ¿Verdad? Sí, sí Es un estado De alerta Es un estado De alerta Aclarando Nada más Es un estado De alerta Sin llegar A un grado Patológico Como la hipervigilancia Ah, ok Ok, ok, ok Sí, porque Ya estar Alerta Como una condición Así es Así es Alondra Una última pregunta Claro que sí Para ti Por favor Ya para no Agobiarte No, no te preocupes Yo encantaba Estar aquí Poder platicar Y compartir un poquito Pues ya sea De mi conocimiento Y punto de vista La verdad Sí Y de tu experiencia Sí Oye ¿Qué ondas? ¿Qué opinas con el alcohol Y la contingencia? Híjole Porque bueno Ahorita no tenemos Opersonado Sí, sí, sí Y se asocia mucho A que si eres deportista No debes de tomar ¿Tú piste a saldo? Algunas veces Algunas veces De verdad Sí, o sea Está el tabuno De que o eres deportista O O fiestas O tomas Sí, sí, sí O te desvelas Cosas así Obviamente para el cuerpo Creo que Por ejemplo Hay muchas más cosas Que el alcohol Tú dices Las desveladas Claro Que si tienes algo importante O vas a hacer un ejercicio De alto rendimiento En el día siguiente Pues sí se recomienda Estar bien descansado Para que des tu 100% ¿Verdad? Claro Sin embargo Por ejemplo Este tabú que se tiene mucho Del alcohol Este Yo pienso que todo Con moderación Es bueno Por ejemplo Con moderación Por ejemplo Bueno Uno de los que tanto se suena Es el vino tinto El vino tinto Es muy bueno Fíjate Para nuestra circulación Nos baja Nuestro La grasa En nuestro cuerpo Facilita la digestión Nuestros niveles De Las arterias También uno los controla Y todo O sea Realmente tiene sus ventajas Obviamente Totalmente De acuerdo Todo con moderación Porque pues sin embargo No deja de ser Una bebida alcohólica También Y también Nos deshidratan Ya debido al azúcar Y todo eso Pero si recomiendan O sea De hecho Los cardiólogos Saludo a mi cardiólogo Que me tiene todavía Aquí dando la vuelta ¿Verdad? Que me cuida mucho Y a mi médico internista Sí, o sea Está Comprobado Comprobado Pero Una copita Nada más Sí, obviamente Tampoco te vas a echar Toda la botella Al término de De la comida ¿Verdad? Por ejemplo Caería súper bien Sí, sí Caería súper bien Pero imagínate Terminas de ensayunar Y te echas una copita No, pues A gusto A gusto ¿Verdad? Pero ya Ya en la noche Ya no vas a andar Hasta las manitas ¿Verdad? Entonces Sí, sí Entonces Entonces el alcohol Con moderación Incluso Lo recomiendan Algunos sectores De la medicina Sí Inclusive Para deportistas Y todo También puede ser También Nada más Hay que saber El uso Y la cantidad Que vamos a darle ¿Verdad? También a nuestro cuerpo Claro Claro, claro Y incluso Si estás con Con asistiendo Con un dietólogo O una señorita En un teóloga Este Igual también Igual hasta Decirle ¿Verdad? Le puedes decir Oye Tengo ganas De una chela ¿Eh? Tengo ganas ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? Tú que le hayas A las calorías A todas esas situaciones Voy a tener Este Pues no sé Voy a cumplir años En soledad Acá Aislado Porque Por el COVID Sí Hay que mantener Una distancia Me dejas tomarme Una chela Y a lo mejor Va a decir Te tomas una caguama Pero no comes pastel ¿Verdad? De una y otra Así tampoco No se puede todo Todo es cuestión De que Lo pregunten Muchachos Y muchachas Las chicas Fíjate Que se cuidan Más que los varones Sí En el físico Sí Sí Hay más chicas Que asisten A su nutriólogo O nutrióloga Yo creo que sí Tienes razón En la mayoría Somos más las mujeres Que nos interesa Bueno Ya por ende Somos un poquito Vanidosas Más que los caballeros Nosotros somos nitrogloditas De lo que calla Papita Refresco Todo 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 Lo que se pueda Pero hay inclusive Este Hombres que también dicen No a ver Ya vamos a pararle Y vamos a meterle algo O los que practican También físico Cultivismo Ah no Esos partes Sí se Sí se cuidan A montón Sí Y conozco varios amigos Que A ver Si ya se animan Canijos Quieren venir Pero mamadísimos Les digo Ya están mamados Les digo Ya están mamados Cabrones Y no es un solo Para mujeres Pero no Me dicen Espérate Hasta que me ponga Todavía más Ya me presento Cuadrado Los veo en sus fotos Y son unas moles Sí Increíble Pero bueno Eso es toda una vida Eso realmente Es lo que se dedica Físico Culturismo Bueno Pues un saludo A todos los muchachos Y muchachas Que practican Este Pues ejercicio De mucha disciplina Sí Realmente así Es demasiada disciplina Que se tiene que seguir O sea no es así Como que Un mes te voy a dar Y otro mes Y otro mes descanso No No olvídate Es realmente una vida De De dedicación Y luego es Sus ejercicios Luego su dieta Sus horas de sueño Y todo No Si está muy Muy demandante Yo creo que es ese deporte Yo creo que sí Claro Pero pues bueno Ok amigos Este Pues esto Es todo Por el día de hoy Les agradecemos Muchísimo Su atención Aldo Muchísimas gracias Por estar aquí Este Con nosotros Acompañando A Laura A ellos de los míos No hace ejercicio Y tiene cara De que le gustan Las papitas Y las cocinas Y todo eso No hagan ejercicio Hay que activarnos La verdad Hay que Entre más Bueno Hay un sin fin Verdad Que sobran decir De beneficios De practicarlo Y ahorita En estos tiempos Pues todavía Hay que recalcar más Todavía el ejercicio Moderado Pero sí Pero sí Con moderación Con mucho cuidado ¿Pueden solicitar A su médico Las personas Por ejemplo Permiso para Para hacer ejercicio? Sí Sí Por ejemplo Yo llegar con mi médico Internista Y decirle Este Doctora Tengo Interés En hacer algo Ejercicio Sí Debido a A lo mejor Tenemos problemas Cardiovasculares Y todo Y hay ejercicios Muy buenos Que nos ayudan A combatir También todo esto Sí Sí Qué bien O hay ejercicios También por ejemplo Tenemos algunas Partes de nuestro Corpo Lesionadas También se recomiendan Ejercicios Para tratar Ese tipo De lesiones Tengo los codos Muy lesionados Este Y Las muñecas Bueno Ya Ya estamos Sí Ya Ya Es que ya Estoy corrido En pura Terracería O sea Ni modo ¿Verdad? Y mal manejado Pues imagínate ¿Verdad? Es así Bueno amigos Esto fue todo Por el día De hoy En Escud y Canal Les agradecemos Muchísimo Que estén Este Pues Siguiendo al canal Ya saben que Les deseamos Lo mejor De lo mejor Hoy y siempre Alondra Muchísimas gracias No al contrario Un gusto Un gustazo Guapa y bella Como siempre Gracias por venir A apoyarnos Porque este tema Sí lo habían solicitado Algunas chicas Sí Ya lo teníamos pendiente Bueno pues Muchísimas gracias Alondra Y esperemos Que no sea La última vez Que nos vienes A compartir Algo del El mundo Del deporte También cualquier duda O si tienen este En comentarios Y todo Se los agradecería Mucho Para con eso Y pues llevar Todavía Temos más Sí Los temas Que se los quiten Pues bueno Nos despedimos Que Dios los bendiga Ya saben Esto es Estoy Ganado